Ahora, venga, ¿vale? Entonces, la idea, la idea es que siempre, siempre, este, este de aquí es el importante. Y este de aquí, lo que le estás diciendo es que, es verdad que esto está definido, ¿vale? Pero hay zonas críticas, sobre todo cuando tuerce y tal, pues que ahí a lo mejor es interesante que le metas más, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto lo que va a hacer es que él va a leer los spans, ¿vale? Los puntos, y va a decir, entre span, tres, pa, 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 ¿vale? La sección entre dos vértices. Eso es. Entonces, cuanto más, más suave va a ser el recorrido, ¿vale? A ver, no siempre vamos a querer tener ahí una superdefinición, porque esto depende también de la pieza, de dónde está. Porque, claro, no sé, si sonamos con calidad, 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 y al final nunca, no debes ir de ese plan. Tienes que pensar en tu storyboard, y es si esa pieza realmente lo necesita, ¿vale? Acordaros de que esto siempre está orientado a los tiempos de render, que no es una tontería, ¿eh? O sea, un proceso de render te puede durar una semana, y vosotros sabéis que esto se traduce a dinero, ¿eh? Entonces, hay veces que hasta podéis palmar dinero con un cliente. ¿Dependería del protagonismo de la pieza? Eso es. Normalmente se suelen hacer tres versiones, ¿vale? De piezas, en baja calidad, y en alta calidad, y media calidad, ¿vale? Y dependiendo de dónde esté en vuestra escena, pues, se mete uno, se mete otro. Y también tenéis que pensar si estas piezas luego van a ser muy repetitivas. Con lo cual, también, entra dentro del plan hacer instancias, ¿vale? Con lo cual, si vas a utilizar mucha instancia, pues, a lo mejor sí te interesa tener algo mucho más definido, y como se va a repetir, o sea, va a ser solo una, pues, ¿eh? O sea, que hay que planificar esto un poquito, ¿vale? Antes de hacer las cosas al tuntún. Entonces, bueno, yo aquí, ya os digo, le voy a dejar en tres, voy a aplicar, y con todo esto configurado, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? Lo voy a decir ahora, y ahora vemos el sentido que tiene. Esto que tenemos ahí arriba, lo que pone en tube es que te va a generar un tubo, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero el siguiente, lo que te está diciendo, es la posición que va a tener uno sobre el otro, es decir, la sección sobre el recorrido, ¿vale? Y lo que estamos diciéndole es que sea al path. Es decir, que si yo tuviera la sección no aquí, sino la tuviera aquí, o la tuviera allí, tú le estás diciendo que se vaya al path. Es decir, que aunque la hayas creado ahí esa sección, él la va a poner aquí, en el path, y la va a extrusionar. Aunque el círculo esté en otras coordenadas. Aunque el círculo esté en otras coordenadas. La puedes tener hasta en Texas, si quieres. ¿Vale? Pero él va a coger esa sección, te la va a colocar en el path, orientada al path, y te va a hacer la operación. ¿Acepta la orientación que tiene el círculo? Claro, claro. Pero acepta la orientación porque tú se lo estás diciendo ahí. ¿Vale? Ahora lo comentamos. ¿Vale? Entonces, si yo a este le digo que sea al path, me va a hacer orientada al path. ¿Cómo lo vemos eso? Pues de la siguiente manera. Yo voy a coger esta curva y la voy a mover. ¿Vale? La voy a poner aquí. Y voy a seleccionar la sección, voy a seleccionar el recorrido. Acordaros con el mayúsculas. ¿Vale? Y le voy a decir aplicar. ¿Vale? ¿Veis? No os preocupéis con las normales, que eso ya dijimos, que cuando nos sale así es por el sentido que tenemos de creación de la curva. ¿Vale? ¿Veis? O sea, no ha cogido y ha hecho la extrusión a partir de aquí. O ha hecho una cosa rara. Él simplemente lo que ha dicho es, ah, quiere esta curva y que empiece a partir de aquí la extrusión. O sea, esta sección, que quiera y que empiece aquí. ¿Vale? Me da igual donde esté la sección, pero como me está diciendo que la ponga al pack, pues la voy a poner al pack y la genero. ¿Vale? Si yo la tuviera al profile, add profile, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hace. Control-Z. A mí me hace una cosa rara, Pedro. En vez de seguirme la línea, se va, hace como un espejo por debajo. A ver. Mira. Sí, pero bueno, tiene la opción esta de al pack. Ajá. Ah. Vale, pero lo tiene este con lo activo. ¿El componente? Sí. Con lo activo y vamos a ver si es lo que puedas tener por ahí que no... Yo creo que todo lo demás va. Ah, quita el componente 4. ¿En los diámbulos? Sí. Y baja un poco. Todo lo de los diámbulos. Vuelve a hacerlo. Que ahí en el control... No me está funcionando. No. Vale. Y... Sí, sí, sí. Está todo bien. Y arriba. Ahora. Pues, lo dicho, ¿vale? Cuidado, cuidado con estas cosas, ¿vale? Como las tenéis organizadas. Si esto lo tenéis así, esto se va a quedar así. Y la próxima vez que lo hagáis, va a salir perfectamente. No tenéis ni siquiera que revisar, ¿vale? Si queréis, hacéis una foto o como va a estar el vídeo hecho, pues ya sabéis los valores, si están correctos. Pero esto, tenerlo siempre así, ¿vale? Y entonces, ahí he cambiado. Y le he puesto, en vez de decirle al pad, le he puesto add profile. Entonces, ¿qué es lo que haría add profile? Pues, fijaos. ¿Veis? Entonces, lo que está haciendo, básicamente, que está pasando totalmente, ¿vale? Del... Totalmente del... De la curva, ¿no? No está respetando la curva, ¿vale? No está respetando la curva porque lo que le interesa, sobre todo, es la orientación de la sección. De la sección que tiene que atravesar, ¿vale? Y el recorrido le da igual, pasa a segundo término, orienta eso sobre la sección, ¿vale? Y hace la extrusión. Yo pienso que esto no lo vais a utilizar nunca, ¿vale? El primero es en base a la base... A la base y el otro es en base... Eso es, eso es. Eso es. Entonces, este es el menos interesante porque tú siempre vas a querer... Siempre vas a querer tirar una línea. Por ejemplo, si yo me modelase una oficina y tengo que hacer unas... Unas tuberías de aire acondicionado, por ejemplo, ¿eh? Que en teoría no deberían de verse, pero bueno. O unos rodapiés, ¿vale? Pues tú vas a querer siempre tirar líneas, ¿vale? Y luego ya todas las secciones las haces en un apartado X o... ¿Vale? Porque hay de todo, ¿eh? O sea, yo he visto cosas... Hay gente que se crea ahí un área y ahí hace sus secciones, ¿vale? Y entonces de ahí tira, ¿vale? Y pueden estar en cualquier lado de la escena. Y entonces tiene secciones diferentes y de ahí hace las extrusiones, ¿vale? Y ¿cuál es el que tendríamos que utilizar? ¿Qué opción tendríamos que utilizar? Pues tendríamos que utilizar adpad, ¿vale? Porque el adpad lo que te permite es que tú las secciones las tengas en donde tengas que tenerlas y luego realmente el que se tiene que respetar, ¿vale? Es el pad de recorrido, ¿vale? Es lo más lógico. Si por ejemplo quisieras, para lo único que lo veo útil, imagínate que quieres hacer un pulpo o algo así que tiene los mismos tentáculos, pero quieras que... No te importa, efectivamente. Si, porque tú ya has hecho, ya has organizado lo que es el cuerpo y tal y tú te da igual un poquito cómo vaya orientado el... Pero lo que tú quieres es respetar lo que es el cuerpo, efectivamente. Sí, pero bueno, ya es un poco difícil porque al final tienes otros recursos, ¿eh? No es solo esto lo que te permite. Entonces normalmente esto sobre todo viene muy indicado para eso, para hacer tuberías, para hacer canaletas, para hacer cables, ¿eh? O sea, cosas así que requieran tirar líneas, ¿vale? Porque al final tú normalmente sueles construir en base a cajas, ¿vale? Porque son habitaciones y luego es muy fácil coger y decir, pues para los cables yo voy a coger y voy a tirar líneas con el Snap, tiqui, 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 y ya tengo el recorrido hecho. Y ya lo único que me queda es hacer secciones. Las secciones las puedo hacer donde yo quiera y luego ya cuando quiera hacer esa geometría es tirar de cada una de las secciones que necesite, ¿vale? ¿El Snap era V, ¿verdad? Snap, acordaros, es apretando la V, ¿vale? Automáticamente ya estáis en modo Snap. Una pregunta, ¿hay alguna razón por qué esto me salga así? Abre eso, porque... Ponte ahí abajo. A ver, pero cuidado, cuidado que... Tienes que seleccionarlas... No, pero escucha, ¿no? No, sí, sí, perdón, perdón. Ahí. Primero ese y luego ese. Ahora. Porque la sección que tú tienes es del tamaño de... Vamos a... Es que siempre pongo el recorrido. Porque no has puesto... No has puesto suficientes. Hay que ponerle más. Claro. Cuidado con la... Cuidado con el pat de recorrido que hacéis. Porque si el pat de recorrido que hacéis es así, cuando se atraviese la curva va a hacer ahí un extraño. Y tal vez a lo mejor no es interesante meterle tantas secciones. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Porque está haciendo ahí, no está... No sabe cómo maniobrar en esa zona. ¿Vale? Con lo cual, tal vez ahí, lo que sí es interesante hacer son líneas rectas. ¿Vale? Y no ponerle subdivisiones. Para que te haga ese... ¿Vale? Esa forma. Bueno, ya veremos algunas piezas comprometidas. Ayer no firmé, pero... Vale, no te preocupes. Firma... Pero acordaros, ¿eh? Porque ¿sabes lo que pasa? Que si no firmáis y Roberto ve... Y luego resulta que el día siguiente ve esa firma, cuando no la vio, digo... Uy, ¿este...? Pero ha sido al revés. Sube y no firmé. Vale, acordaros. Acordaros de firmar. Pero, bueno, el rollo es ese, ¿vale? Bueno, un recurso más que tenéis ahí, ¿vale? De poder hacer alguna pieza concreta en base a una sección y a un recorrido. Que el resultado final, pues, sea poligonal. Por si teníais dudas, vamos a coger, por ejemplo, este y este. Vamos a hacerle al pad. ¿Vale? Profile a la normal. Vamos a hacerle aquí. Esto es un poligonal. Si yo me coloco aquí, ¿veis? Aparece face, tal. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos cuando nos aparecía esto invertido? Pues invertir aquí. ¿Vale? Mesh Display y Reverse. ¿Vale? ¿Se encuentra si se encuentra como un superficie o como polígono? ¿Se encuentra en superficie? Porque no lo tienes configurado como poligonal. ¿Vale? Aquí. Fíjate. Si yo aquí, vamos a borrar este. Si yo aquí tengo esto, ¿vale? Me voy aquí a superficie y le digo extrusión. Y tú aquí lo dejas en NURBS. ¿Vale? Vamos a hacerlo NURBS y vamos a convertirlo a polígono. Para recordar eso, ¿eh? ¿Os acordáis? Entonces, yo aquí lo he convertido en NURBS. ¿Vale? Directamente ya no sale nada. Y le digo aplicar. Esto es una NUR. ¿Vale? Como podéis ver, si yo me pongo encima, ya no me aparece ningún componente de poligonal. ¿Vale? ¿Veis? Son todo, todo, todo elementos de una superficie NURBS. ¿Vale? Que ya veremos algunas cositas de esto que podamos sacar provecho. Bueno. ¿Cómo lo hacíamos? Pues muy sencillo. Nos íbamos a modificar, convertir, NURBS to Polygon. Acordaros que tenéis que abrir esto y lo que vamos a ver es exactamente lo mismo. ¿Lo veis? Exactamente lo mismo. Aquí, esto en 1, esto en 3, ¿vale? Per Span por Isopar y en Quartz, ¿vale? Polígonos cuadrados. Nunca utilicéis triángulos, ¿vale? A ver, no pasa nada porque utilicéis triángulos porque al final eso es una geometría. Lo único que a vosotros os va a interesar luego editar el resultado. Por lo que vais a querer tener una sección luego diferente o vais a querer destruir a partir de cierto punto y vais a querer generar algo diferente. Y tenerlo en triángulos lo único que te va a hacer es dificultar las cosas, ¿vale? Siempre, siempre tienen que ser, ¿vale? Topologías cuadriculadas, ¿eh? Y luego ya el resultado definitivo es, el render lo que hace es triangular todo. Porque al final él no entiende de Quartz, lo que entiende es de triángulos. Entonces una geometría que es, aunque si ya no la vas a modificar, que es mejor tenerla en triángulos o en Quartz. Entonces, siempre que estés en un proceso de modelado, siempre Quartz, ¿vale? Nunca triángulos. A ver, siempre, hay veces que hay que triangular porque no te queda otra, porque si no haces un enegón. ¿Vale? Que ya veremos qué es el enegón y qué fallos nos puede dar. Pero casi siempre que modelas o siempre que modeles, intenta siempre hacer Quartz. Cuando no puedas, triángulos. ¿Vale? Intentar en todo lo posible que nunca haya enegón. Y hay piezas, obviamente, que siempre te van a salir triángulos, ¿vale? Pero no pasa nada, no pasa nada. Cuando te salgan triángulos, pues te salen triángulos y listo, ¿vale? Pero el rollo de los triángulos es lo que te estoy diciendo. Que si tú ya de principio ya tienes el elemento triangulado, a la hora de hacer extrusiones y tal, te dificulta mucho el modelado, ¿vale? Por la topología que tiene el triángulo. Y hay que intentar, pues, que eso no se produzca, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay programas que te triangulan las geometrías. Por ejemplo, ¿qué programa te triangula las geometrías? Marvellous Design. Y Substance. Entonces, si yo, por ejemplo, me hago una falda o un pantalón en Marvellous Design, que ya lo veréis, cuando me lo traigo aquí, resulta que ya tiene que ser eso. No puedo editarlo porque cuando lo quiero editar, pues las paso, para decirlo en castellano, las paso putas. O sea, con lo cual, tiene que ser ese pantalón, ¿vale? O sea, tiene que estar ya hecho. Porque luego es verdad que sí, que te hace las UVs, pero te las hace trianguladas. ¿Vale? Con lo cual, no pasa nada, ¿vale? Pero no es lo ideal. Aunque es verdad que en la última versión de Marvellous ya puedes hacer quarts en las UVs. Todavía no está bien arreglado eso. A ver si ya se ponen las pilas y te lo hace ya de una manera automática, pero porque tienes que hacerlo un poco de manera manual. Pero, bueno, que sepáis que lo ideal es siempre que salgan los quarts, ¿vale? Y luego, cuando tenéis que imprimir, pues obviamente, pues te lo va a triangular. Te va a triangular todo. Y cuando hay que hacer un render, pues el render ya automáticamente pasa de los quarts. O sea, directamente él transforma un quarts en dos polígonos, ¿vale? Triangulares. Porque los renders, los motores de render, lo único que saben es calcular triángulos. No saben calcular, ¿vale? O sea, hacen la transformación. Bueno, pues... Yo aquí, habíamos dicho que aquí, bueno, pues eso. O sea, esto estoy convirtiéndolo, ¿vale? Entonces, ya simplemente, lo único que le tengo que decir es aquí la complejidad, ¿vale? De teselación. Y decirle aplicar, ¿vale? ¿Veis? Entonces, esto, ahora mismo, si yo lo quiero ver bien, pues, ¿qué tendría que hacer? Y me ames display y reverse. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tengo algo ahí. ¿Qué es lo que tengo ahí? Pues tengo el original, ¿vale? ¿Veis? Esta es la superficie original, que yo, esta, la puedo eliminar, ¿vale? Porque no me sirve para nada. Y la superficie NUR, que la puedo suavizar si queréis con el 3, ¿vale? Para tener ahí un aspecto un poco más. Yo, ya os digo, no soy muy aficionado de utilizar el 3. Pero eso no quiere decir que vosotros, pues, a lo mejor decidís que sí que lo vais a querer utilizar. Yo, normalmente, ¿qué es lo que suelo querer utilizar? Pues, dentro de Mesh, tenéis la opción suavizar, smooth. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis distintos grados de división, de smooth. ¿Que veis que la cámara está aquí? Pues, a lo mejor este sí que es aceptable. Pero si la cámara, a lo mejor, está aquí y se está viendo estos efectos, ¿veis? Pues, lo mismo, a lo mejor hay que meterle, en vez de 1, 2. ¿Veis? Y ahora ya... ¿Eh? ¿Podrías quitarle el smooth luego más adelante por el channel box? Sí, además... ¿Eso no es smooth? Claro. O sea, tú aquí, una vez que has hecho el smooth, puedes rectificar siempre y cuando te vayas aquí al historial, ¿vale? Poli smooth. O también, acordaros, control A, aquí dentro de la historia, las pestañitas que te salen, ¿vale? Te vas al smooth y aquí le dices la subdivisión. Vamos a rectificar y vamos a poner 1. ¿Ves? O meterle más. Vamos a ponerle 5. ¿Vale? Normalmente, dependiendo de las máquinas que tienes, si tienes un maquinón, pues, siempre tiras a más. ¿Vale? Porque al final siempre, siempre, siempre tenéis que poner por encima la calidad. A no ser que comprometa los tiempos de render. Es decir, si el cliente te está diciendo esto tiene que estar para mañana. O sea, pues, entonces ya tienes que... ¿Vale? Pero si realmente es algún trabajo tuyo y lo que tú quieres es sacar calidad y te importa un poco, que a lo mejor tarde una semana mientras salga calidad, pues, entonces tienes que meterle caña y la manera de meterle caña es haciendo subdivisiones de super... de suavizado, ¿vale? El suavizado es verdad que sí que te mata otras cosas, ¿vale? Pero al final compensa. Tener esto suave y que no se produzcan ahí los... ¿vale? Las líneas esas... Que no me... No sé si lo habéis visto, pero esto sigue teniendo las curvas, ¿vale? Sigue teniendo esta curva, sigue teniendo la curva interior, ¿vale? Vamos a verlo desde aquí, mejor, ¿veis? Está ahí, vamos a ponerlo en X-Ray para que lo veáis mejor, ¿veis? Lo que quiere decir es... Siempre es interesante tener el historial, o sea, los objetos que habéis utilizado para generar esto, porque yo en un cualquier momento yo cojo la sección, la escalo, ¿vale? No me está respondiendo, ¿por qué? Porque he hecho algo... Ah, vale, porque lo he convertido en polígono, perdonad. Porque esto, obviamente, me he cargado la superficie. Cuando me cargue la superficie ya es como borrar el historial, por así decirlo, ¿vale? Pero si estuviera la superficie, que la voy a volver a recuperar... Esta está aquí ahora, ya está aquí. Venga, ahí. ¿Veis? Esta lo voy a eliminar. Fuera. Entonces, si yo tengo la superficie y en un momento determinado, pues, me interesa la sección hacerla más grande, ¿veis? Y si no te hubieses cargado el Nuz2Pol y modificas el Struge como estás haciendo, luego te va a respetar el Nuz2Pol igual. Eso es. O puedes, por ejemplo, generar más puntos aquí. O sea, pues yo aquí podría coger la curva esta y seguir y continuar generando más puntos, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Yo aquí podría coger... Vamos a ponernos en wireframe porque si no, no vemos nada. Yo aquí podría coger a partir de esta curva y decirle aquí en Curves añadir, ¿vale? Add Point Tool, ¿vale? Y seguimos. ¿Veis? Yo procura siempre utilizar el Outliner porque el problema cuando tienes una curva es que está interna a la geometría. Entonces, cuando tú seleccionas, ¿vale? Lo primero que estás seleccionando, ¿qué es? La geometría, ¿no? La geometría porque está encima. Porque está encima. Pues entonces, o utilizas el Outliner o utilizas los filtros de selección. Que los filtros de selección, si os acordáis ayer cuando os lo comenté, los tenéis aquí. ¿Vale? ¿Veis esto? Entonces, si yo intento seleccionar aquí, voy a ponerlo en modo sombreado. Lo primero que voy a seleccionar es la geometría. La curva no la puedo seleccionar porque está dentro. ¿Veis? Entonces, si yo utilizo los filtros de selección, le voy a decir aquí que todos los apague y solo pueda seleccionar curvas. Si yo intento seleccionar, ¿veis? Lo único que puedo seleccionar es curva. ¿Vale? A ver, otro método. Lo que pasa es que esto ya cada uno es un mundo. Otro método es que si tú quieres rápidamente seleccionar una curva es seleccionas esto, H. Seleccionas la curva y esta, perdón, seleccionas la, a ver, mejor, ¿vale? Porque esto sí que lo hago yo mucho. Wireframe. ¿Vale? Wireframe. Si tú lo pones esto en wireframe, este, así, ya puedes seleccionar la curva. Directamente, ¿vale? Es decir, puedes seleccionar este, este, este lo ocultas y ya tienes la curva seleccionada. Si yo ahora me pongo encima y le doy al botón de la derecha, ya tengo control vertex. ¿Vale? Hay veces que no funciona muy bien, que tienes que andar con cuidado y tal, pero normalmente suele funcionar. ¿Veis? Pero aquí ya me muevo y veis que aquí la curva está muy fácil de seleccionar, ¿eh? Es simplemente, te colocas aquí, botón de la derecha y control vertex. ¿Vale? Y ahora para añadir los puntos... Para añadir puntos, acordaros, es, vosotros os vais a justo al final, de donde terminasteis, acordaros, porque las curvas tienen sentido. O sea, tienen primer punto y último punto. Entonces, si yo terminé aquí, pues me tengo que colocar a partir de aquí, ¿vale? Porque es a partir de ahí donde va a continuar. Y, obviamente, tiene que estar seleccionada la curva, ¿vale? En modo objeto, nos vamos a curves y añadir, ¿vale? Add point tool. ¿Vale? Se os va a colocar el último punto en amarillo, ¿vale? Os está indicando que a partir de ahí se va a generar más curva. ¿Añadir puntos entre los puntos? Eso ya lo vimos ayer, si te acuerdas. Vamos a verlo. Mira, vamos a añadir un punto aquí, por ejemplo. Ahí no me lo está haciendo, a ver, ¿por qué? Tiki, 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 ahí. Espera. Vale, entonces, añadir. Ahora. Entonces, para añadir un punto, ¿vale? Para añadir un punto, ¿qué es lo que hacíamos? Si os fijáis, cuando yo estoy en modo curva, ¿veis este icono? Este icono es la última herramienta que estáis utilizando. Como estamos en curva, es lo último que estamos utilizando, ¿vale? Entonces, para añadir un punto, es muy fácil. Es simplemente pinchar ahí. Y ahora, si nos colocamos ahí en la curva, yo puedo pinchar, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Ah, porque estoy en Bezier, ¿vale? Entonces, me voy a colocar aquí, perdonad. En este, y me coloco. ¿Vale? Si estáis añadiendo puntos en Bezieres, porque acordaros que el recorrido lo hicimos en Bezier, entonces no pinchéis en el que estaba de NURBS, tenéis que pinchar en el icono Bezier, ¿vale? Y al pinchar en Bezier, ¿vale? Si te colocas en la curva, veis que aparece un punto verde. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Esa es una manera. Otra manera. Seleccionáis la curva, ¿vale? Botón de la derecha. Curve Point. Perdón. Botón de la derecha. Y. Mayúsculas. Curve Point. O sea, Bezier Curve Tools. Perdón. ¿Vale? ¿Veis? Lo vuelvo a repetir. Que me he liado. Selecciono la curva, ¿vale? Mayúsculas. Apretado. Botón de la derecha del ratón. Bezier Curve Tool. A mí no me parece eso. Me parece Bezier Corner. Mira, pero tú selecciona la curva en modo objeto, ¿vale? Así, que salga verde. ¿Vale? Mayúsculas. Apretado. Botón de la derecha del ratón. Y Bezier Curve Tool. ¿Sale? Te sale aquí, mira. Bezier, tú. Porque estoy... Espera, porque tengo que deseleccionar. Sí. Tú deselecciona todo. Primero pincha fuera, ¿vale? Y ahora selecciona solo la curva, ¿eh? Cuidado porque si tenéis dos cosas seleccionadas no funciona, ¿eh? Ahora yo llevoILL a ver. Primero pincha respecta. 2 2 3 5 6 7 7 7 70 11